Hoy vamos a hablar del proyecto SKILLS. Vamos a hablar de apoyo autodirigido. El apoyo autodirigido da a cada persona el derecho a tener tanto control como quiera respecto a lo que necesita para vivir una vida plena. ¿Sabías que tanto tú, como yo, como todas las personas tenemos ese derecho? Todo el mundo tiene ese derecho, no importa por qué ni cuándo sea. Tampoco importa nuestra edad, sea la infancia, la vida adulta o la tercera edad. Poder controlar nuestras propias vidas es un derecho humano, pero ¿cómo te afecta a ti que trabajas en esto en primera línea? Esto significa que tu papel es importante. Es facilitarme en la medida de lo posible que yo descubra cuánto control quiero tener y cómo puedo ejercer ese control. Tendrás que darme la información que necesite y describir muy claramente las opciones que tengo para ayudarme a aprovechar la vida al máximo. Y también me darás apoyo, incluso en los momentos difíciles. Tendrás que ayudarme a moldear el apoyo que necesito cuando mi vida vaya cambiando para que sea suficientemente flexible para adaptarse con el tiempo y que siempre reciba el apoyo que yo necesito. ¿Pero qué hace falta para hacer bien este trabajo? Hacen falta conocimientos y habilidades. Debes haber aprendido sobre los apoyos autodirigidos y sobre cómo funcionan. Y por encima de todo, necesitarás habilidades. Respeto, consideración, positividad, compromiso y competencias en el arte de la conversación y el diálogo genuino. Así que no vayas a ciegas en los apoyos autodirigidos. Sé consciente de la importancia de tu papel. Date cuenta de las habilidades que necesitas para hacer bien tu trabajo. Y recuerda sacarle todo el partido posible a los apoyos autodirigidos.